hola chicas cómo están espero que se encuentren muy 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 bien en este día y bueno hoy les traigo un diseño muy sencillo pero a la vez muy bonito y elegante en esta ocasión vamos a estar trabajando con gel semi permanente en unas añas de un tamaño considerable no tan largas pero tampoco tan pequeñas y bueno pues aquí solamente lo que estamos haciendo chicas es aplicar perdón aplicar lo que es el acrílico cristalino en esta ocasión pues va a ser en toda la base de la uña como pueden ver estamos utilizando lo que son unos tips en color natural no son blancos es natural y estamos trabajando con el pincel de estudio neos este pincel es un número 6 chicas pero como les dije en los otros vídeos parece un número 8 yo se lo recomiendo bastante vale la pena comprarlo la verdad se trabaja muy a gusto con él y pues bueno ese es el dato que les puedo dar en este vídeo y también vamos a estar trabajando con geles de la con un gel de la marca de na que más adelante se lo estaré mostrando y bueno aquí solamente estamos haciendo la aplicación vamos a poner otra perla aquí en el área de peralte recuerden que las uñas cuando las estamos haciendo pues para prepararlas para hacerlas con para esmaltarlas con gel pues hay que dejarla un poco delgada chicas no tan delgada solamente este lo más o menos delgadita para que al momento nosotros estar esmaltando recuerden que el esmalte también engruesa lo que es la uña entonces para que no nos quede muy gruesa muy tosca hay que hacer la aplicación un poquito más flat pero en el área de cutícula y en punta darle el grosor suficiente y en el área de peralte y bueno aquí ya vamos en el dedo medio vamos a estar aplicando la perla esta un poquito más pequeña pero a la vez un poco más húmeda recuerden eso chicas la la perla que va en el área de cutícula siempre va un poco más húmeda y siempre chicas ayúdense volteando el dedo 45 para que ustedes la misma gravedad les ayude a hacer una mejor aplicación y que nunca les corra lo que es la el producto hacia piel siempre que les corra hacia punta pero deben de voltear el dedo 45 o sea hacia la mesa por si no me explico o no me entienden algunas y bueno aquí estoy aplicando la última perla en el área de punta como pueden ver la estoy difundando hacia ambas partes dejando tratando de dejarlo más parejo lo que es el acrílico para el momento estar limando no estar batallando mucho no estar tardando mucho y bueno aquí ya vamos a hacer la última aplicación del dedo índice en esta ocasión les quise hacer la aplicación en los cuatro en esos cuatro dedos que siempre les muestro que o casi por lo regular les muestro para que ustedes vayan viendo cómo es que yo presiono lo que es el acrílico cómo es que yo voy poniendo lo que son las perlitas y las voy difuminando para que ustedes más o menos las personas que van entrando o van empezando en esto de las uñas acrílicas pues tengan una noción de cómo aplicar lo que es las perlas y se les haga un poquito más más fácil chicas muchas veces podemos hacer la aplicación de dos perlas en una uña de este largo pueden poner la primer perla en el área de peralte y la segunda en el área de cutícula pero la de peralte hay que ponerla un poquito más grande para alcanzar a capturar lo que es la punta del tip y bueno aquí vamos a estar limando con la lima esta de fantasy neo siempre se las he recomendado bastante es una 100-100 esta es la ideal chicas para limar las uñas acrílicas ya que si le meten una 80-80 es un poco más agresiva entonces entre más más grande el número de la lima es más suavecita y pues bueno chicas aquí solamente estamos dando limada envolvente para dejarla estructurada lo que es la base de la uña y no batallar al momento de estar esmaltando recuerden que si ustedes no liman bien la superficie de sus uñas o si les quedan hoyitos o bolitas en la superficie al momento de estar esmaltando chicas les va a quedar un esmaltado feo aquí vean cómo es que me quedó la uña de lateral para todas aquellas personas que piensan o que dicen que que las que no las sé hacer las uñas o que no les doy el peralte suficiente o el gruesor pues ahí les dejo esa y ahí por favor compártan sus trabajos porque pues ya en que son muy buenas para estar hablando pero no comparten nada y bueno aquí solamente estamos puliendo recuerden que cuando vamos a esmaltar no hay que pulir demasiado solamente hay que quitar rayaduras para que nuestra base de la uña nos quede un poquito porosa y así poder esmaltar muy bien y el esmalte tenga una mejor adherencia también les recomiendo que le pongan una capita de primer en el área de cutícula y en el área de punta este es el gel que vamos a estar utilizando como les dije mis chicas es un gel de la marca DNA el color que está en la portadita de aquí o en el envase de este gel es el mismo gel que es el mismo color que vamos a estar aplicando en las uñas es como un vino tinto está súper súper bonito pero la verdad está muy muy elegante esperando ustedes les guste y aquí les voy a enseñar cómo es que vamos a estar haciendo lo que es la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta también es muy recomendable que la primer capa chicas la primer capa siempre pongan la delgada siempre pongan la delgada no pongan mucho producto no pongan exceso de producto porque se les va a levantar su trabajo chicas y van a volver a trabajar un doble entonces siempre la primer capa hay que ponerla lo más delgado que se pueda y ya la segunda un poquito más gruesa cita sí pero también recuerden poner el tiempo suficiente para curarlo en lámpara y este su gel le seque por completo recuerden que si es una lámpara UV deben de fijarse también en que sus geles sean UV y LED o que sea para UV porque muchas veces chicas me han estado preguntando me han estado dejando mensajes en instagram que porque sus lámparas no secan sus geles o sea como que los meten a curar pero a la vez no les seca que les quedan como bolitas y que lo aplastan y se les levanta eso es porque el gel que están utilizando el esmalte en gel no es para lámpara UV es solamente para LED entonces para esos casos yo les recomiendo que busquen los geles ya la mayoría de los geles vienen que son para UV y LED pero si ustedes tienen una lámpara UV busquen geles que sea para UV para que les seque bien para que les seque perfecto y las personas que tengan lámpara LED pues pueden utilizar geles de UV y LED es lo mismo porque pues les va a secar o sea si o si les va a secar y bueno yo solamente esta la primer capita que aplico las meto por 60 segundos a mi lámpara que es de 48 watts es LED si es LED y es UV o sea me seca de los dos tipos de geles y no batallo y pues bueno aquí estamos dándole la siguiente capita es un poquito más gruesa la capa pero de igual manera sellando bien este faldones y punta y así me la voy a llevar en todas las otras dos uñas que ustedes pueden estar viendo aquí la verdad estos geles chicas también se los recomiendo estos geles son un poquito más caritos que los de otros que estamos acostumbrados aquí a utilizar en el canal como los de JR o los de RJ estos geles son como de 120 pesos cada uno 130 aquí donde vivo también especificando porque hay de repente cada liosa que me dice que en sus como se dice que en sus ciudades o en sus países los conseguir más baratos pues si si los conseguir más baratos pero aquí en mi ciudad yo los consigo en ese precio y pues es a lo que me tengo que acatar y bueno chicas aquí ya salieron de lámpara ya las metí otro minuto más y aquí vamos a aplicar lo que es este gel este es un top gel recuerden que para cuando vamos a finalizar lo que es un trabajo con esmalte en gel deben de aplicar top gel chicas no apliquen finish gel porque se les va a craquelar o sea se les va a quebrar el gel el finish gel sirve para finalizado al acrílico y el top gel para el esmaltado o para el acrílico también es decir les sirve como para los dos y bueno aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando una serie de piedritas muy pocas chicas porque yo ya veo o estoy dando estoy notando que a muchas de ustedes a la mayoría les gustan como que los diseños más sencillitos sin piedrería y bueno sin cristalería y sin nada pero en esta ocasión se me antojó ponerlo chicas porque la verdad también lucen bonito voy a traerles un diseño que les va a gustar a todas mis chicas que son bien sencillas con un poco de brillo o sea no van a ser cristales pero va a ser con un poco de brillo esperen ese vídeo y pues espero que les guste mucho chicas aquí ya vamos a aplicar lo que es el top gel para darle finalizado a este vídeo y ya casi se va a acabar el vídeo pero no sin antes decirles que si les gustó el diseño de este vídeo le den un súper like que se suscriban a este canal siendo de casualidad por estos rumbos y no son suscritos y les gusta el canal o el contenido pues se suscriban para que formen de la familia de divoneos y a seguir creciendo poquito más gracias a todas mis chicas y mis chicos que se han estado suscribiendo a este canal muchas 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 gracias cada vez ya somos más chicas gracias por cada comentario y cada like que le dan a estos vídeos también te invito los invito a que compartan estos diseños para que más gente los vea y puedan venir a aprender o a tener opciones de dónde sacar diseños de salón y si quieren síganme en instagram en la cajita de descripción estará lo que es el link a mi página de instagram les invito que me sigan por de qué lado por ahí interactuamos un poquito más respondiéndole preguntas y bueno este este es el diseño final que quedó a la mí la verdad me hizo muy bonito la aplicación muy bonito muy bonito el color muy de temporada muy elegante muy del día a día a lo mejor en una uña más corta pero la verdad me gustó bastante y pues esténse en el pendiente del canal chicas que mañana les estaré subiendo o no si mañana otro vídeo más recuerden que es un vídeo por día y esperando que les guste y les dé muchas ideas recuerden dejarme en los comentarios qué tal les pareció el diseño el vídeo y este todo lo que ustedes piensen déjenme saber aquí qué tonos de colores en gel quieren que les haga y pues también les quiero decir que muchas gracias y bendiciones por tanto apoyo y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo diego neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y y y y